Hola, buenos días. En primer lugar, dar las gracias por la presencia de los medios de comunicación. El motivo de esta convocatoria de prensa es respecto a la no convocatoria de nuevas generaciones en la reunión del pasado viernes que organizó la Delegación de Juventud y en la cual se invitó a todos los asociaciones juveniles de la ciudad, excepto a nuevas generaciones de Sanlúcar. Esta acción, por parte de la Delegada de Juventud, Elena Sumariva, demuestra poca seriedad y poco rigor y una falta de respeto a todos y cada uno de aquellos jóvenes que votaron al Partido Popular y que confían en nuevas generaciones para la creación de distintas políticas tendentes a mejorar la situación existente en la juventud de Sanlúcar. Es importante señalar que Nuevas Generaciones es incómoda para las Delegadas de Juventud, principalmente por todas las acciones que se han llevado a cabo tendentes a revisar una posición seria y responsable a las distintas políticas que realiza la Delegación de Juventud de Sanlúcar. También me gustaría recalcar que, en todo caso, desde la Delegación de Juventud, en ningún caso se tienen en consideración las propuestas que realizan Nuevas Generaciones de Sanlúcar y también hay que señalar la poca seriedad por parte de la Delegada, ya que al no convocar a nuevas generaciones supone una falta de respeto tanto a esta organización juvenil como al resto de organizaciones juveniles. Esta es la convocatoria del año pasado de la Delegación de Juventud respecto a la reunión con las asociaciones juveniles. Sin embargo, este año la Delegada Elena Sumariva ha preferido no convocar a nuevas generaciones porque, como ya he mencionado con anterioridad, somos incómodos para ellas y en ningún caso le interesan las propuestas que se realizan. Como no tuve la oportunidad de solicitar ningún tipo de información a la Delegada de Juventud en la reunión del pasado viernes, me gustaría preguntarle públicamente respecto a todos los proyectos relacionados con la Delegación de Juventud que venían reconocidos en su programa electoral. Por ejemplo, programas de juventud relacionados con la política de fomento del empleo de jóvenes emprendedores y las partidas presupuestarias que se han dedicado para ello. También me gustaría preguntarle sobre la creación del Consejo Local de la Juventud, un consejo que en ningún caso se ha conformado y en una propuesta y una promesa de ciudadanos independientes de Sanlúcar y que priva a los jóvenes de nuestra localidad de tener un órgano de carácter independiente donde se constaten todas y cada una de las políticas de juventud que se realicen. También, cuál es el motivo por el cual no se ha incrementado el presupuesto de la Delegación de Juventud hasta 150.000 euros, tal y como indicaba el programa electoral de ciudadanos independientes en las últimas elecciones municipales. Un presupuesto que se ha reducido hasta 33.000 euros, por lo que, una vez más, Ciudadanos Independientes de Sanlúcar y su delegada, Elena Sumariva, fallan a los jóvenes de Sanlúcar. Por otra parte, también me gustaría resaltar que desde Nuevas Generaciones de Sanlúcar, vía el Grupo Municipal, se va a solicitar una información de carácter presupuestario a la Delegación de Juventud para que se constate todas y cada una de las partidas presupuestarias entregadas a las asociaciones juveniles de la ciudad. Apostamos desde Nuevas Generaciones por un reparto equitativo de las distintas cantidades económicas para todas y cada una de las asociaciones juveniles. No entendemos en ningún caso que estas partidas se destinen a determinadas asociaciones y por unos criterios meramente subjetivos y que en ningún caso respetan el principio de equidad. Por lo que solicito una rectificación pública de la Delegada de Juventud y que nos proporcione toda la información sobre las políticas que en materia juvenil se van a realizar en nuestra localidad y nos proporcione información, a su vez, de cuál ha sido el motivo por el cual no se ha convocado a nuevas generaciones de Sanlúcar para la reunión del pasado viernes que se celebró por parte de la Delegación. Una reunión que, en todo caso, ha derivado en una situación prejuiciosa para los jóvenes de Sanlúcar, ya que no han podido disponer de todas y aquellas preguntas que tiene Nuevas Generaciones pensadas para Delegadas Juventud. El único motivo por el cual entiendo que no se ha convocado a esta Organización Juvenil es por el miedo que desde la Delegación de Juventud y desde Ciudadanos Independientes de Sanlúcar se tiene a las propuestas que realiza esta Organización Juvenil. Organización que está pensada, en todo caso, a mirar por el bien de los jóvenes de Sanlúcar y que tiene como principal finalidad la fiscalización de las políticas de juventud. Ahora paso al presidente provincial, Germán Beardo, respecto a algunas materias relacionadas principalmente con la provincia. Muy buenos días y bienvenidos. Muchas gracias por recibirnos aquí a la provincia, a Nuevas Generaciones de Cádiz. Muchas gracias a los medios de comunicación aquí presentes. Hoy vengo a Sanlúcar a denunciar que Griñán ha tirado la toalla por el empleo y por los jóvenes en Cádiz. Griñán y su bipartito de perdedores ha abandonado a los jóvenes gaditanos. Y así tenemos que decirlo claro y alto. Quiero ser bastante enérgico en este sentido y quiero decir qué le hemos hecho los jóvenes gaditanos a Griñán para este trato con la provincia de Cádiz. Os voy a dar unos datos. Actualmente la provincia de Cádiz es la que tiene la mayor tasa de desempleo de Andalucía, de España y por consiguiente de Europa, con un 55% de paros unil. Cádiz es la que mayor tasa de fracaso escolar tiene de Andalucía, de España y por consiguiente de Europa, con un 37%. Cádiz es la provincia con mayor índice de desempleo, como digo. El Instituto Andaluz de la Juventud representa solo el 0,07% del presupuesto de la Junta de Andalucía para 2013. Teniendo en cuenta estos datos, los jóvenes nos preguntamos si esta situación en la Junta de Andalucía va a seguir cruzada de brazos. Y mirando, por supuesto, para otro lado. La situación es tremendamente grave. El presidente de la Junta tiene que darse cuenta y ser responsable. Que con este desgobierno está acabando con el futuro de una generación entera. Y eso desde nuevas generaciones es algo que no podemos tolerar. La Junta es competente, según el artículo 63 del Estatuto de Autonomía, en materia de políticas activas de empleo y fomento del empleo. No valen las excusas, por tanto. O se pone en marcha una actuación rápida, o corremos el peligro, como digo, de que una generación entera pierda su futuro. Tengo la sensación de que esto a Griñán le da igual. No en vano tengo que denunciar que la Junta ha desmantelado las políticas activas de empleo, despidiendo a más de 500 trabajadores de agentes locales de empleo, de promoción de empleo, los llamados ALPE, asesores y orientadores de empleo. Han sido 500 despidos. Desde el 1 de enero, la Junta, como digo, ha tirado la toalla en materia de empleo. Ha vaciado las oficinas del SAE, dejando a los jóvenes desempleados sin que nadie les atienda en las oficinas de empleo de la Junta de Andalucía. Pero eso no es todo. También ha paralizado las ayudas y las subvenciones, contempladas en nueve órdenes anteriores para los programas de inserción laboral, con lo que han quedado suspendidas todas las casas de oficio y los talleres de empleo que son competencias de la Junta de Andalucía. Grignan ha desmantelado las políticas activas de empleo y vieja, por tanto, sin ejercer, y lo tenemos que decir así de claro, así de duro, el artículo 63 del Estatuto de Autonomía. Esta es la realidad de la Junta de Andalucía en materia de juventud y materia de empleo. Ha tirado la toalla por el empleo en Cádiz y somos los jóvenes los que lo estamos pagando. Y, sobre todo, a lo que a los jóvenes les molesta realmente es que nos intenten tomar el pelo con mentiras, diciendo que Grignan es el responsable de estos recortes. No, señor. Yo tengo que decirle a Grignan que no nos intente engañar. Que los jóvenes sabemos que la financiación de las comunidades autónomas es una bolsa que llega a la Junta de Andalucía, llega a Sevilla, y ellos reparten como buenamente quieren. Los programas finalistas son menos de la mitad de los recursos que recibe la Junta de Andalucía. Por lo tanto, ellos tienen la potestad de dividir y entregar el dinero a las políticas que ellos quieran. Por ejemplo, la comunidad de Galicia no ha tenido que subir las tasas porque ha decidido llevar el dinero de las transferencias de las comunidades autónomas a otras políticas. El problema es que Grignan ha decidido que la Junta se hunda a Andalucía sin que tenga mayor solución. Renuncia a que nosotros tengamos un empleo, sin embargo, tenemos a Canal Sur con 16 millones de euros más en el presupuesto o con el director general de Canal Sur cobrando más que rojo. Y eso es algo intolerable. Más y cabe cuando no ha contratado a 4.500 profesores en este inicio de curso o le recorta el sueldo a los médicos y a los enfermeros. Estos son los recortes de Grignan y los recortes del Partido Socialista. En cambio, al menos los jóvenes tenemos una ayuda en la Diputación de Cádiz del Partido Popular que, pese a los problemas económicos de todas las instituciones, se apuesta por el empleo y por los jóvenes. Por ejemplo, con el programa Cádiz Te Emplea, que ha financiado 38 proyectos de jóvenes emprendedores a lo largo de toda la provincia que ha dado lugar a otros tantos puestos de trabajo. Esto es la diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista allí donde gobierna. Nosotros apostamos por el empleo y por los jóvenes y Andalucía, el Grignan, se dedica a sostener su Administración paralela de enchufado. Por eso, y como última cosa, quiero decir a los jóvenes que solo con las políticas del Partido Popular los jóvenes tenemos un futuro. Con Grignan, paro y abandono. Con los ayuntamientos del Partido Popular y la Diputación del Partido Popular, inversiones y compromisos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Gracias. 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 Gracias.